Mira, yo creo que para empezar, cambiamos el termo de justicia, eso no es justicia. Justicia es la impartida por la ley en base a eso. Es una violación fragante a los derechos de las personas que nosotros no podemos solapar. Desgraciadamente no hemos tenido ninguna denuncia, ninguna presentación. Entonces la intención es ver cualquier situación que se llegue a presentar. ¿Los videocámaras no nos han detectado? Tenemos esta información, estamos trabajando con la fiscalía. Gracias.